Diciendo que los derechos humanos no tienen color, no son ni de izquierda ni derecha, los derechos humanos son de todos. Y la mejor carta de encuentro que tienen los pueblos, que tienen los seres humanos, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es universal. O se respetan todos los derechos, o simplemente respetamos uno y no respetamos los otros, no estamos siendo garantes de esa Declaración Universal. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos es que no hemos entendido qué son los derechos humanos y cómo trabajar para que se respeten en los sistemas democráticos, que, repito, es el único sistema que garantiza los derechos humanos.